Ahí están saltando a la cancha los dos equipos, tanto Xolos como Los Cementeros, Tijuana y Cruz Azul. La cuarteta arbitral encabezada por el señor Daniel Quintero Huitrón, árbitro central del partido. Y aquí el equipo que manda a la cancha Ricardo Balinho con Toño Rodríguez en la portería, con Rodrigo Godínez, Lisandro López, Víctor Guzmán y Nico Díaz en la defensa. Federico Lerto era junto al Gallito Vázquez en esa doble volante de contención. Carlos Valenzuela, Lucas Rodríguez, Pedro Alexis Canelo, acompañando a Brian Romero, todos argentinos en la delantera de los Xolos argentinos. ¿Y cómo salta la cancha la máquina celeste de Raúl El Potro Gutiérrez, Yayo de la Torre? Bueno, con Corona en el arco, Rivero, Funes Mori, Guerrero y Escobar en la línea de cuatro. Vamos a ver si así se acomodan Lira y Gutiérrez como contención, Rotondi y Huescas abiertos, Cristian Tabó y Michael Estrada ahí haciendo la dupla en el ataque. Árbitro central del partido, haga la señal más futbolera de los árbitros en todo el mundo. El árbitro dice, juega, arrancó el partido, tenemos fútbol en la frontera. Tijuana cruza azul, jornada uno del clausura 2023 en la Liga MX y apenas a los nueve segundos la primera infracción, Alex Aguinaga. Recupera la pelota Pijuana y aquí está justamente aprovechando el zurdazo y de palomita espectacular en el remate. Justamente hablábamos de que es zurdo natural, diría mi Santi Puente, zurdito natural, pero juega por la derecha. Aquí lo aprovecha muy bien por ese perfil. No me digas que se va a lesionar Escobar. Buen centro, la verdad estaba forzado, pero logró sacar el centro y anticipación oportuna. Pero lo está haciendo bien de arranque y aquí viene el Tití con la pelota, el cabezazo, desviado, solamente desviado de la portería de JJ Corona, Pedro Alexis Canelo, que ya fue campeón de goleo en el fútbol vichicano. Sí, sobre todo Montesinos que fue titular indiscutible la temporada pasada. Extraña que esté ahorita en la banca. Vamos a ver aquí el zurdazo. ¡Y esta es la primera gran atajada para JJ Corona! 41 años de edad y yo creo que le queda un carro todavía a este portero, Alex Aguinaga. Sí, sí, la verdad, el remate muy bueno. Había ganado la pelota un poquito peleándola ahí Valenzuela. Pero qué bien la tocó de primera intención Estrada, Yayo. Sí, solamente ahí rozando la pelota para que siguiera su viaje. Y aquí el rebote que la tiene justamente Valenzuela tocando por el centro. ¡El remate! ¡Otra vez Corona! ¡Póngale doble palomita a Corona y póngale como 10 palomitas a Valenzuela! Este nuevo refuerzo de los Yolos que está haciendo todo Alex Aguinaga. Muy bien Romero también, ¿no? Porque X recibe la pelota con el pecho. Y encima de la marca del Chico Guerrero termina rematando, haciendo una pirueta para rematar. Levantas el brazo. Vamos a ver aquí, puede ser el zurdazo. Otro puñetazo sin muchos problemas de JJ Corona. Pero parece Brenda Alvarado cuando jugábamos en la primaria el gol para. Uno dispara y el otro ataja. El mismo dispara y el mismo ataja Brenda Alvarado. Y me parece que hoy Corona, si bien no lo va a soñar, pero sí le ha sido un jugador bastante incómodo. El Cruz Azul de nueva cuenta jugando bastante bien ahí el Titir Rodríguez. Engancha, dispara de zurda. En este giro de Rodríguez hay que dar la pelota para la izquierda. Se va en banda Alexis, termina en el poste pegando la pelota, ¿no? Uy, ¿o le va a pegar derecho? Aquí viene Nacho, el servicio, el cruzamiento defensivo. ¿Dónde quedó la bolita, Nico? Vuelven a meter el servicio, el remate. La sacan de la línea, contra el remate, ahí está Toño. ¡No! Por fin, lo que buscaba Alex Aguinaga y año de la torre. Ahí está Toño Rodríguez. Respondiendo por fin, ¿no? Con este centro de Rivero, donde poco ortodoxo la manera como logran despejar de primera instancia. Y después ya metidos ahí en su arco, hasta que Toño Rodríguez logró capturar esta pelota. Víctor Guzmán, atento. Si no fue tan en la línea Alex, atento ahí el defensa central. Sí, yo sacando con la rodilla, ¿no? Y algo le mencionan, ¿verdad? Al árbitro central. ¿En el choque? No, allá en la zona esa precisamente a veces que hubo un penal, ¿no? Que él va, le pega a la pierna, ¿eh? Le alcanza a pegar en la pierna derecha. Por el amor de Dios. Esta, mira, es que no toca la pelota, Nacho, ¿eh? Entonces, ¿penal? Para mí es penal. ¿Para ti y yo? No, yo creo que planta en el césped, el pie, pero... ¡Penalty! Es Daniel Quintero Buitrón y él tiene la última palabra y penal a favor de Tijuana. Lisandro apunta, dispara... ¡Gol! ¡Gol de Tijuana! ¡Solo se pone al frente! Porque llegó completamente, mira. Raso por abajo, ¿no? Sí. Creo que él esperaba más arriba. Por eso ya no alcanzó a recostarse completamente. Bueno, ahí está el cobro que si bien no está tan angulado, tan esquilado, Brenda Alvarado lo hace más raso. El árbitro central del partido, Daniel Quintero Buitrón, hace la señal más futbolera de los árbitros en todo el mundo. El árbitro dijo juegue, arrancó el segundo tiempo. Éxito tanto a Xolos como a La Máquina en esta jornada inicial. Y ahora está esperando, ¿no? Le dio la pelota a Cruz Azul, o la ganó bien Cruz Azul y ahorita las mejores opciones tiene el equipo. Michael Estrada le va a pegar de derecha arriba. Ya se animó tu paisano, Alex Aguinaga. Sí, pero echa el cuero para atrás y el balón va a ir hacia arriba, ¿no? Hizo una muy buena jugada, se desprende bien de la zona de ataque. Como centro delantero, se tira hacia atrás, recibe la pelota y ahí termina por levantar el cuerpo un poquito y darle... Bueno, la pelota agarra el turno. Huescas. Tarda un poquitito Huescas. Charlie de cabeza. Sigue Charlie, le puede pegar de zurda. ¡El remate! ¡Ey! Cuando no le pegó de alguna forma Nacho Rivero, señores. Entró muy bien, hay que decirlo, Nacho. Es una gran entrada, pero ahí tenía que ir a rematar. Quedó larga. Quedó larga, quería bajar. Qué servicio, ¿no, Alex? Quedó larga, sí. Muy buena. Muy buena la de Charlie y lástima. Titi lo hace bien, bonita, de derecha. Y este rechace y el contrarremate, otra vez. Vamos a ver la tercera. Montesinos. Qué bien la hizo el chileno, colombiano-chileno. Este es 100% chileno, que es Nico Díaz. Pero muy atento. JJ Corona ya. Bien el Titi, Alex. Sí, buen remate y muy bien lo de Corona. En dos ocasiones, ¿no? Este es el contrarremate de Joaquín Montesinos. Y después, bueno, ya no le quedó cómoda. Muy bien lo de Rivero también. Vamos a ver a la máquina buscando el empate. Carneiro para Rotondi. Aquí viene el centro. El control. El derechazo. ¡Está! ¡Gol de la máquina! ¡Charlie Rodríguez! ¡Llegó el uno por uno! ¡En una buena triangulación! La explicación sale sobrando, ¿no? Pero muy buena la definición. Primero, en el centro, que pasa por toda la defensiva de Solo Escuintle. Ahí vemos precisamente el centro. Pasan por todos. El pase hacia atrás, hacia Charlie. Y de primera, ¿no? Cacheteando la pelota, poniendo el borde interno. Rotondi. Vamos a ver si saca ahora sí un buen centro. Rotondi. ¡Con el servicio! ¡El palo! ¡Contra remate, Toño! ¡Ahí está en dos tiempos, Toño Rodríguez! ¡Qué buena tajada con el pie! Y ahí tiró de esquina, Brenda. Sufriendo, agonizando prácticamente, Tijuana en su cancha en estos últimos minutos. Y el que está sufriendo es Gobea, ¿eh? Primero el poste y después con el pie. ¡Qué bielo de Toño Rodríguez! ¡Empató Charlie Rodríguez, que vino de la banca! ¡Uno por uno entre Tijuana y Cruz Azul! ¡Empató Charlie Rodríguez! ¡En esta jornada!